¿Qué tal familia? ¿Cómo están? De vuelta aquí con ustedes para seguir compartiendo recetas. Y el día de hoy vamos a hacer unas crepas rellenas de pollo con champiñón. Vamos a aprovechar que tenemos unas pechugas de pollo ya cocidas, entonces las vamos a deshebrar. Nos va a servir como relleno. Y lo vamos a acompañar con una salsa de queso y una salsita de jitomate, casera, rústica, con un toque de albahaca y orégano bien rico. Que le va muy bien como acompañamiento a nuestras crepas. Les vamos a compartir ahora el paso a paso. Espero que lo disfruten, que les guste mucho, que lo puedan replicar en casa y que lo puedan compartir con sus familiares. Y que lo hagan de una manera divertida y sobre todo que hagan cosas diferentes. Pues muy bien, iniciamos con la receta de las crepas. Requerimos 200 gramos de harina de trigo, 500 mililitros de leche, 25 gramos de mantequilla fundida, 4 piezas de huevo y en este caso 10 gramos de sal, ya que son crepas saladas. Vamos a incorporar todos nuestros ingredientes en la licuadora. Y lo vamos a licuar por unos segundos, que quede una mezcla homogénea, fina. Y una vez listo, colocamos nuestra sartén, la precalentamos. Con ayuda de un poco de mantequilla fundida, lo vamos a untar en nuestra sartén. Y seguidamente agregamos la mezcla de nuestras crepas, que quede delgada. Cuando veamos que al final los bordes de la sartén ya está quedando dorado y empieza a tener algunas burbujitas que ya se coció, le damos vuelta. Luego le vamos a dar otra vuelta ya para finalizar. Y con eso tenemos nuestras crepas y hacemos toda nuestra mezcla. Así como ven, ya terminamos. Para nuestro relleno, vamos a ocupar los siguientes ingredientes. Vamos para nuestra salsa y nuestro pollo. Vamos a comenzar cortando nuestras cebollas. La vamos a cortar toda y la vamos a dividir en dos partes. Ya que la vamos a ocupar tanto para el relleno del pollo, como para nuestra salsa de jitomate. Una salsa de jitomate casera que vamos a hacer. Así como ven. Y cortamos nuestros champiñones en láminas. Y luego vamos a cortar nuestro jitomate. Quitamos el pedúnculo con ayuda de la punta del cuchillo para no desperdiciar el tomate. De preferencia si tienen jitomates maduros, mejor. Lo vamos a cortar en dados, no muy pequeños. Cortamos, cortamos todo. Y vamos entonces a colocar nuestros sartenes, nuestras ollas. Vamos a ocupar tres. Una para la salsa de queso. Otra para la salsa de jitomate. Y la azul va a ser para el relleno de nuestras crepas. Ya tenemos la sartén bien caliente. Vamos a agregar nuestros champiñones primeramente. Y en la otra vamos a colocar nuestra cebolla. La vamos a acitronar muy bien. En este caso yo ya tengo preparado un poco de ajo con aceite. Para no estar picando ajo cada rato. Le agrego una cucharada. Le damos una salteada rápida que se siga acitronando bien. Mientras le colocamos pimienta negra a nuestros champiñones. Entonces, agregamos nuestro jitomate a nuestra cebolla, que se sofría bien. Agregamos la otra mitad de la cebolla a nuestros champiñones, agregando también un poco de ajo. Vamos a agregar un poquito de orégano que teníamos por aquí a nuestra salsa de jitomate. Lo salteamos bien. Vamos a agregar un poquito de caldo de pollo, para que se hidrate el pollo, así como ven. Para que tenga jugo y no sea un relleno seco. Sazonamos nuestra salsa con un poquito de puré de tomate y retiramos. Dejamos hervir aquí en nuestro relleno. Le agregamos nuestra media crema, ya que el pollo ya está bien hidratado. Y retiramos. Para nuestra salsa de queso vamos a incorporar mantequilla, harina, hacemos una especie de rux. Vamos a agregar leche, de preferencia la leche que no esté caliente, porque si no se va a engrumar. Y lo vamos moviendo hasta que quede una mezcla homogénea y fina, como ven. Le vamos a rallar el queso para nuestra salsa. Y una vez ya teniendo todas nuestras salsas y nuestro relleno y las crepas, procedemos a hacer nuestro enrollado de crepa, como si fuese un rollo primavera. Y así lo vamos a hacer con todas nuestras crepas hasta acabarnos el relleno. Calentamos nuestra salsa, agregamos la albahaca fresca que tenemos, vamos a emplatar, salseamos. A mi no me gusta que la salsa esté muy espesa, me gusta una salsa ligera. Servimos con jitomate y nuestra albahaca fresca. Servimos con jitomate y nuestra albahaca fresca.